Chocados, consternados, así está el público del Gordo y la Flaca al escuchar el maltrato de Raúl de Molina a la periodista dominicana Yelena Solano, en pleno reportaje, en vivo y a todo color desde Nueva York. No, pues, qué vergüenza, familia, qué lástima, qué decepción. Sinceramente, esa gente debería de... Hello, 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 mis chavitas, ese día es color neón, soy yo, Carol, poniéndole opinión a lo que es tendencia del espectáculo. Trending topics. Ay, familia, la gente está echando chispas y color neón, por todas partes. En el set del Gordo y la Flaca, en la sección de los comentarios de las redes sociales. Horrible. En pleno show, familia. Miren, me da... me da un coraje. Me da un coraje. En pleno show, familia, Raúl de Molina le dio una vergonzada tan horrible a Yelena Solano. Ya saben, ella es la periodista o la reportera de Nueva York. Que es tan amable con él. Es tan amable con Lili. Creo que no se merecía eso. No se merecía. Hubo un, digamos, intercambio de palabras que dejó a los televidentes boquiabiertos. En shock. De grosero y pedante no bajan al gordo. Ay, es que qué feo, familia. Las internautas no tardaron en reaccionar y expresar su rechazo ante las palabras del presentador. Pero no os preocupéis. Que yo les voy a contar todo de lujos y detalles de lo que pasó, cómo sucedió. Uh, familia. Y esto ya no está activo en las redes sociales, ¿ok? En la backlash, o sea, en... La reacción del público ha sido tan fuerte que quitaron el material. Ya no aparece. Todo empezó cuando Yelena estaba hablando sobre la separación del exalcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Y su esposa, Charlene McClain. ¿Es es McClain o Mc... ¿Mac-Cray? ¿Qué? ¿El nombre? Charlene Mc... ¿Cray? Ajá, hola. Mac-Cray. Yo creo que esa es la... Bill de Blasio y su esposa, Charlene McClain. Así le voy a poner yo, así se va a quedar, familia. Porque ¿saben qué? Eso no se trata de nombres. No se trata de mi mentira de pata con los nombres. Ya me conocen, familia. Soy pésima. Me llaman asesina de nombres. Así. Porque mato a los nombres. En fin. La pareja lleva más de 30 años de casado. ¿Y qué importa eso, familia? Pero esto nos va a llevar al punto. Al mero mole de la situación. Y vamos a ir analizando. Familia, no tienen ni idea. Todo lo que pasé yo, Carol, porque a mí me tocó a mí para conseguir este material. Moví cielo maritiana para conseguirlo. Pasé humillación, familia. O sea, yo pasé humillación. Maltrato. Sí, yo. Yo. Yo misma pasé eso para conseguir este material. Pero aquí vamos a ir analizando parte por parte. Bueno, vamos a ver la primera parte. Ay, es que está pesado. Está duro. Ok. Primera parte. Aquí les da. Saluditos a ustedes. Así es, señores. Miren, él tuvo que salir a aclarar el asunto. Le estoy hablando del exalcalde de la ciudad, Pío Di Blasio, que por cierto, no fue muy popular por esta área. ¿Qué pasa? Que él lleva junto a su esposa 30 años de casado y decidieron separarse. No se van a divorciar, ese fue el chismecito, sino más bien a separarse, para cada quien salir con otras personas. O sea, una pareja abierta, podemos decir, esto fue de mutuo acuerdo. Enhorabuena para ellos, salud para ellos, que les vaya bien, ojalá que les funcione. Porque de verdad, de que la noticia está un poquito loca, pues así es. Ella tan feliz, tan animada, tan contenta, saludando a todos, dando su nota, cumpliendo su responsabilidad. ¿Verdad? Pues no, familia. Raúl de Molina parece que se levantó con la sábana metida en el cu. No, vamos a dejarlo. Iba a decir tete, cutete, pero vamos a ver. Así, así, familia, le dice mi amigo del Salvador. Miren, la mayoría de palabras que ustedes oigan aquí, es porque las dice mi amigo del Salvador. Porque paso todos los días con él. Me divierto mucho porque me sale con unas frases, familia. Pues Raúl no estaba contento con la forma en que Yelena estaba presentando la noticia. Y decidió intervenir. Y le preguntó lo siguiente. Yelena, ¿pero tú viste la historia del alcalde bien? ¿Por qué se están divorciando? Y educadamente le contestó. Bueno, Raúl, hay diferentes versiones. Yo te estoy diciendo lo que él acabó de decir hace pocas horas, que ellos se separaron por mutuo acuerdo, que ambos van a vivir bajo un mismo techo. No, eso no fue lo que dijeron Yelena. ¿Se puede considerar como una pareja abierta? Ok. ¿Escucharon la respuesta de Yelena? Muy educada en decir, hay muchas versiones, sí, pero yo estoy quedándome con lo que él acaba de decir a pocas horas. O sea, se hacen toda la boca. Educadamente, profesionalmente. Pero Raúl no se quedó callado, familia. No solamente ya había empezado a hablar encima de ella. ¿Lo escucharon? Ya como tratando de sobre... ¿Cómo se llama? Empoderarla. Y decidió sacar toda la artillería que llevaba adentro. Raúl se la comió viva, familia. Fue una cosa tan penosa, sinceramente. Tan humillante, en mi opinión, mi amigo de piñón. Espera y lo verás. No quiero ofender a nadie por su grandeza. ¿Sabes a lo que me refiero? En inglés, Raúl. Como el señor lo sabe todo, es un sábelo todo. La educó en televisión nacional. Ay, familia. Esto no fue lo que dijeron, Yelena. Vamos a aclarar las cosas. Lo que dijeron hace dos días es que después de 30 años que llevan casados o no sé cuánto, ella decidió ser lesbiana, pero él se va a quedar viviendo con ella en la misma casa y ella va a poder tener relaciones con otras mujeres, pero vivir con él en su casa. Eso es la diferencia. Todo el mundo tiene derecho a... Qué vergüenza, familia. Cómo decir, ya que tú no haces tu trabajo bien, te voy a educar de cómo se hace el trabajo correctamente. Y eso, como le digo, es mi opinión, es mi opinión y no soy la única que piensa igual. Me pregunto yo, ¿cuál sería la reacción del gordo de Molina si se cambiaran los roles? Me sentí tan mal por Yelena. Quiero decir que gracias porque no le enfocaron su rostro, su cara, tal vez pudo haber mostrado mucha irritación y molestia. Y como un ser humano, es natural que a uno no le guste ser reprendido, especialmente en vivo, en televisión, en vivo, familia. Mucho menos en público, que donde todo queda grabado y repetido y puesto en las redes sociales. Ay, qué fuerte, familia. Yelena no sabía dónde meterse por la vergüenza que sentía. Pues eso capte yo, como les digo, y esa es mi opinión, mi humilde opinión. Pero sí trató de defender su nota ante los regaños de Raúl. Ella intentó de defender su trabajo. Escuchen ustedes. Raúl, sí, te entiendo, pero de que ella sea de Yelena, ella lo ha dicho hace muchos años. Bueno, después de eso sucedido, los cibernautas comenzaron a expresar su rechazo ante los comentarios de Raúl. Y es que no nos engañemos, familia. Eso no es algo que esperaríamos de un presentador de televisión tan prestigioso como él dice ser, ¿verdad? Pero antes que entremos a los comentarios de las redes sociales, les cuento que Raúl no se dio por vencido. A pesar de lo que ella muy educadamente defendió su nota, su profesionalismo, mantuvo la calma. Y por su desgracia, y por su desgracia, Yelena tuvo que aguantar aún más. Sí, familia, siguió. Siguieron los regaños de Raúl. Y eso es lo que le dijo el gordo en pleno show. Exacto, pero es la esposa del que era alcalde y ellas finalmente lo han admitido ahora que tú eres reportera, debiste haber dado la historia completa. Porque la gente aquí van a decir, oye, en todos los lugares lo están diciendo y aquí en el Gordo de la Flaca no lo están diciendo. En primer lugar, si se trata de que en todo el mundo lo están diciendo, y ahí en el Gordo de la Flaca no lo están diciendo, podríamos mencionar un chín de cosas también. De noticias, de acusaciones a los mismos presentadores de la misma cadena que se guardan en silencio. De actores, de cantantes, porque son amigos y amistades de ellos mismos que guardan silencio. Está regado en todo el mundo, pero el mundo y todo el mundo lo están platicando, conversando en las redes sociales y ellos guardan silencio. Entonces, eso que se lo pase por el arco del triunfo. Raúl estaba tan enfocado de probar su punto y de estar, como dice, inconforme con las notas de Yelena, que un chisme de dos o tres minutos se volvió en casi siete minutos. Yelena se quedó calladita mientras Raúl seguía con su onda, muy educadamente, que tengo que aplaudir lo profesional que se portó Yelena. Seguía montado en su macho. Hasta el equipo de producción decidió cortar la transmisión de Yelena. No tuvo ni tiempo para despedirse de sus compañeros. Miremos el momento cuando sucedió y que ella siempre se despide. Miremos en esta ocasión que sucedió. Este alcalde, que quizás ha sido el peor alcalde que ha tenido Nueva York, que siempre han dicho que él es buena gente, pero el problema que lo obliga a hacer todo esto es su esposa. Esto me lo han dicho 20 personas que conocen al alcalde muy bien. Dicen, no, la esposa es la que lo hace hacer esto, esto, esto. Y lo peor que hizo este hombre fue cuando su hija o su hijo fue parado por la policía, que después le empezó a tirar a la policía en vez de decirle al hijo, oye, si te para la policía, respeta a la policía. ¿Se dieron cuenta cómo la quitaron del aire? Ni se despidió como usualmente lo hace. Ni eso le permitieron, sino que la cortaron. Y Lili lo notó, lo captó porque vio así de reojo cuando la quitaron del aire. Y trató de neutralizar la tensión en el set. Y luego esto pasó. Bueno, bueno, ahí tenemos, señores, varias versiones sobre esta separación. Pero no, la separación está bien, oye. Tengo tanto de que hablar. Yo respeto todo, la mitad de mis amigos son gays y la otra mitad son lesbianas, todo. Eso no es problema. El problema es que él se va a quedar a vivir con ella y que entonces van a tener una relación entre todos en su casa. Pues no funcionó. Parecía que Raúl llevaba días investigando las razones, el motivo de la razón, el chisme, el rumor, la verdadera opinión de cada quien sobre esta separación. Mi pregunta es si él iba a tomar el reportaje para él, dar él la noticia, dar él los detalles del divorcio del alcalde de Nueva York. ¿Para qué ching ponen a Yelena Solano? ¿Para qué? La producción hubiera asignado ese segmento a Raúl para que Yelena no gastara su tiempo, su energía en las mismas personas. Si él ya iba a tener todo investigado. Ay, familia, no sé, no sé cómo es que pudo Yelena mantener la calma, mantenerse firme, mantener su profesionalismo en todo momento. Mientras que el gordo la regañaba y los fans del gordo de la flaca la felicitaron por su labor como periodista. A la vez criticaron la actitud de Raúl, tachándolo de grosero y pedante. ¿Robótico? Tiene todos los detalles. Dale, Robótico. Hola 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 mis llamitas encendidas de color neón. Soy Robótico reportando para mis chicas Kero Tamiko. Como cuenta mi bella Kero, los cibernautas están criticando a Raúl de Molina por su comportamiento poco profesional con Yelena Solano. Echen un vistazo a estos comentarios. Muy grosero Raúl con Yelena. Demasiado grosero ese Raúl. Wow. Qué manera tan desagradable de llamar la atención a la reportera en el programa en vivo, no tiene manejo. Ese hombre no debería estar en televisión. No sé si él siempre ha sido así, pero es que ese programa lo estoy consumiendo ahora. Muy mal. Qué mal decirle a su compañera Yelena que debió investigar mejor. Grosero y pedante es Raíl de Molina. Es hora de gente nueva. Que se queden Roberto y Danilo junto a Lili. Con Raúl, pura mala onda. Yelena es una reina, mantuvo la cordura y la calma mientras Raúl estaba siendo un grosero. Raúl, has quedado súper mal delante de todos. Qué vergüenza. Yelena, muy profesional que no contestaste ni te bajaste a su altura. El gordo y la flaca deben de pedir disculpas a Yelena. La señora Mariela, productora de El gordo y la flaca debería decirle a Raúl que sea respetuoso con Yelena. Ayer fue el comentario de siempre de que su esposo le compra todo, como si ella no trabajara. Hoy la regañó por no decir que la esposa del exalcalde de Nueva York es lesbiana. Y Lili, bien calladita, gracias. Deberían respetar el trabajo de Yelena, que es una profesional haciendo sus reportajes, mientras ellos solo están ahí sentados leyendo lo que otro escribe. Qué amargura la de Raúl. Dios mío, denle de comer para que deje de ofender a sus propios periodistas se comporta como un penco con micrófono. Hay que tener delicadeza, aclarar, pero no hablarle así a la periodista. Es un pesado grosero. Guau, este habla como si fuera que chite. No sé qué espera la cadena Univision para rescindir el contrato de esos dos personajes tan déspotas y groseros. Solo hablan de sus vacaciones, sus posesiones y de ridiculizar a las figuras públicas. Ya es tiempo de despedirlos. Raúl de Molina se hace el tonto después de haber sido tan pedante e irrespetuoso con Yelena. Quiere que ella actúe como que sin nada. Hay que despedirlo. Creo que ya su tiempo llegó. Gracias, Robótico. Buen reportaje. Familia Let, el pueblo ha hablado. Y esos son los televidentes del programa El Gol de la Flaca. Me encantaría saber qué opinas tú. Ya que estás al tanto ahora de lo que pasó, sucedió en plena televisión nacional e internacional. Que me cuentes qué opinas. Déjamelo ir en la sección de los comentarios. Ponle león a tu opinión. Y no te vayas sin ponerte al día de lo que está haciendo tendencia en las redes sociales haciendo click. Para que te pongas trucha. Trucha. Ay, that's my Salvadorian friend. You know. That's what he says, trucha. That's like pilas or like, get to it. Pon las pilas, trucha, pon trucha. En fin, familia Let, ponte al día de lo que está haciendo tendencia. Escogí esos dos para ti. Haz click. ¡Todo clic! ¡Lo doy! ¡Todo clic! Gracias por ver el video.